Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Aquí voy a hacer una pequeña review, un pequeño análisis de una controladora de vuelo que está muy muy interesante. Es la controladora de vuelo de uno de los youtubers más reconocidos, más famosos y prácticamente una de las personas que más sabe de este tema, de este hobby. Y es nada más ni nada menos que la controladora de vuelo F4, todo en uno de Joshua Bartwell. No sé si se pronuncia así el Joshua o Joshua Bartwell. Bueno, si alguno sabe cómo se pronuncia muy bien, pues lo comenta en la parte de abajo. Además de tener la controladora de vuelo, también tengo el juego de SS4N1, también están muy muy interesantes. Y más adelante no sé si de pronto me anime a comprar sus motores también, ya que también están muy muy interesantes por ser unos motores de alto torque. Así que esta controladora de vuelo, la cual ya destapé para revisarla, generalmente siempre cuando voy a hacer una review de una controladora, lo primero que hago es conectarla al Betaflight y estar seguro de que esté funcionando. Y ahorita se las muestro en más detalle. Y esta controladora de vuelo y el juego de SS4N1 que tengo aquí, este sí no lo he destapado, destapémoslo aquí de una vez. Básicamente este juego está bien bien interesante, lo pienso montar en este drone. Bueno, estos frames que he conseguido, he conseguido tres juegos de estos frames que son muy similares a los de Mitch and King, pero realmente son una imitación. Yo tengo la versión imitación que son mucho más baratos, pero también tienen brazos de 6 milímetros, así que van a ser muy muy resistentes. En uno de ellos estaré montando esta controladora, en otro una controladora totalmente distinta, pero los dos drones van a llevar exactamente los mismos motores y la misma cámara FPV y también la misma o el mismo sistema de transmisión de video. En el tercer drone estaré, únicamente modificando es el KV de los motores, pero también va a llevar la misma cámara y el mismo transmisor de video. Con la diferencia que tendré dos drones que serán 4S con controladoras de vuelos distintas y el tercer drone va a ser un drone 6S para yo poder ver realmente cuál es la diferencia entre un drone 4S y un drone 6S utilizando el mismo tipo de frame o chasis, el mismo tipo de motores, la misma marca. La única diferencia va a ser básicamente los KVs y baterías de la misma marca, las Hobbit China Line. Así que comencemos por analizar esta controladora de vuelo. Datos importantes que ustedes deben saber. Muy importante, esta es la versión 2 de la controladora de Josh Warswell, ya que en la versión 1 salió con algunos defectos, unos defectos que muy seguramente mucha gente de pronto que compró la versión 1, pues básicamente se alejó mucho o no creyó mucho en la controladora de él, ya que el principal problema que tuvo esa controladora de vuelo tuvo que ver con el regulador de voltaje para el BTX. Sin embargo, eso, si no estoy mal, ya lo arreglaron en esa controladora de vuelo, la versión 2 y también en la versión 2 se mejoró la capacidad de corriente que puede manejar, ya que en la versión anterior, si no estoy mal, únicamente podía manejar hasta 130 amperios. Ahora, en esta versión, básicamente se ha cambiado. La resistencia, con la cual se censa la corriente y otras modificaciones para poder soportar hasta 240 amperios. Así que es una bestia esta controladora de vuelo. Otros datos interesantes es de que esta controladora de vuelo es todo en 1. Así que usted la puede utilizar o la puede utilizar ya sea con ESCs externos, para aquellos que no les gusta o todavía no han llegado a probar los 4 en 1, o simplemente no confían en los 4 en 1, o para aquellos que son principiantes, que muy seguramente con mayor facilidad podrían dañar un 4 en 1, que es mucho más caro comprar nuevamente una 4 en 1 que simplemente reemplazar un solo ESCs de un brazo. Así que comencemos a mirarla en más detalle de cerca. Así que, ¿qué hace muy interesante esta controladora de vuelo? Es su diseño y quien la diseñó, básicamente, es una persona que sabe mucho del tema y teniendo en cuenta eso, que es algo muy muy particular de esa controladora de vuelo, es de que vamos a encontrar el giroscopio en el centro. Así que está en todo el centro, básicamente, de la controladora de vuelo. Y si nosotros ubicamos la controladora de vuelo en todo el centro, o en todo el centro de gravedad del dron, pues mucho mejor van a ser las lecturas, y las lecturas van a ser mucho más reales de qué está pasando realmente en el dron. Así que esto de tener el giroscopio en el centro, el cual es el MPU-6000, está muy muy interesante. Y también muchos los comentarios positivos de esta controladora de vuelo es la facilidad para realizar todas las conexiones. Bueno, aquí Eduardo del futuro haciendo una pequeña pausa, ya que aquí estoy más o menos antes de yo hacer un montaje. Lo que hago es pre-armar todo para saber si todo me va a caber y cómo voy a montar todo. Y montando la controladora de vuelo me di cuenta, no sé si ustedes aquí van a notar lo siguiente. Mire la controladora cómo baila. ¿Pero por qué baila? Porque ella tiene unos orificios que son un poco más grandes, y dentro de la bolsa viene con estos antivibraciones. Así que además de la controladora tener lo que es el giroscopio completamente centrado, además de eso, para eliminar lo que son vibraciones de alta frecuencia, nosotros debemos a la controladora ponerle estos dumpers, que llaman o antivibración, para mejorar su funcionamiento. Así que después de poner los antivibraciones, pueden ver cómo ya la controladora queda ya ajustada, y con un sistema de antivibración adicional. Y además de eso, pues yo por acá abajo, no sé si de pronto alcanzan a ver, debajo del ESC, también puse un pequeño O-ring, para poder también ayudar a evitar trasladar lo que son las vibraciones de los brazos hacia la parte central. Así que aquí, aunque ustedes de pronto lo ven, bueno, ahí yo creo que lo ven mucho mejor, es un O-ring color blanco, aquí hay un O-ring color blanco, que van a ver mucho mejor cuando esté haciendo yo, o subiendo el video de este montaje. Así que ahorita sí, continúen con la explicación en la cual yo iba. Así que comencemos por lo básico, donde vamos a conectar los ESCs, en caso de que nosotros vayamos a utilizar ESCs externos, pues simplemente aquí están los pads, ESC negativo, ESC positivo, y señal del ESC de uno de los motores. Así que exactamente en los cuatro puntos, vamos a encontrar dónde conectar ESCs externos, si vamos a utilizar ESCs externos. Si nosotros vamos a utilizar un ESC 4 en 1, pues en la parte trasera, contamos con un conector, este conector que se ve aquí, básicamente, si no estoy mal, se llama el JST, puerto JST para ESC 4 en 1. Muy importante, si ustedes compran ESCs 4 en 1, deben ustedes verificar muy bien en el manual, de que la configuración de pines, sea compatible con esa controladora de vuelo, ya que ella tiene una configuración de pines, compatibles para ESCs, que son de alta gama, los de más alta gama, los ESCs muchos más nuevos, más modernos, y cosas así. Y si no es el caso, pues simplemente lo que ustedes van a hacer, es utilizar el cable de su ESC 4 en 1, y simplemente, en el otro extremo de su ESC 4 en 1, simplemente, es intercambiar los pines, según sea la conexión del ESC 4 en 1, que ustedes tengan. Pero la mayoría de los ESC 4 en 1, van a ser compatibles, ya que la mayoría, tienen la misma configuración de conexión. Así que en este punto, es muy importante también tener claro, qué tipo de ESC 4 en 1, ustedes van a utilizar, van a utilizar ESC 4 en 1, que son Bell Heli 32, o Bell Heli normales, ya que los Bell Heli 32, vienen con telemetría digital, mientras que los Bell Heli normales, vienen con telemetría análoga. Y también tener muy en cuenta, si la tarjeta ESC 4 en 1, que ustedes tienen, tiene alimentación de 5 voltios, o no, ya que eso es muy importante saberlo, ya que esta controladora, en particular, ya tiene su regulador de 5 voltios, y no queremos subir otros 5 voltios, con los cuales, terminemos haciendo un corto, a la hora que se encuentren los 5 voltios, del regulador, de la controladora de vuelo, con el regulador, que esté en la parte de abajo, de la tarjeta 4 en 1. Así que, de derecha a izquierda, tenemos el cable, por donde sube, el voltaje de la batería, o BCC. Luego, tenemos lo que es, en este cable, recuerde que no se guíen, tanto por los colores, sino por las puntas de conexión, exacta o reales, según la ficha técnica. En este caso, después del rojo, tenemos lo que es, por donde sube, la telemetría, o la señal de corriente, del ESC. Si es un ESC de 32 bits, subiría la telemetría digital, si es análogo, si es un ESC, Belgelli normal, pues subiría, la señal de corriente análoga. Luego, va a seguir, lo que es la tierra, aquí está en cable negro, luego sigue la tierra, luego está el punto, en esta tarjeta está un punto de no conexión, luego sigue motor 1, motor 2, motor 3, y motor 4. Por eso es muy importante tener en cuenta, qué ESCs ustedes van a conectar. En esta controladora, en particular, aquí vamos a encontrar estos dos, aquí vamos a encontrar estos pads. Estos pads, se deben soldar únicamente dos, donde el principal, es el del centro. Así que aquí, vamos a encontrar más o menos, nos explica más o menos, cómo vamos a nosotros, a poner el punto de soldadura. Así que aquí nos muestra, los tres pads, en donde, los dos de la derecha, están soldados, si nosotros vamos a utilizar, un ESC, que sea Belgelli, donde, la corriente que va a subir, o el sensor de corriente, es básicamente, análogo. Si nosotros vamos a utilizar, ESCs, 4 en 1, los cuales son Belgelli 32, los cuales vienen con telemetría digital, entonces, vamos a soldar, poner un punto de conexión, uniendo estos dos pines. Así que nunca, vayan a soldar, los tres pines como tal, ya que o si no, van a hacer un corto, y van a dañar su controladora de vuelo, o la tarjeta 4 en 1, de abajo, únicamente van a soldar, los dos de la izquierda, si van a subir, únicamente corriente análoga, o el sensor de corriente análoga, o los dos de la derecha, si ustedes tienen telemetría digital. Muy importante realizar esta soldadura, y eso nos lleva a otro punto muy interesante. Recientemente, se acaba de actualizar, o pronto, va a ser actualizado Betaflight a 4.0, en donde se va a manejar, un nuevo tipo de filtrado, el cual va a seleccionar, en función de las revoluciones de sus motores, el punto donde se aplica el filtrado. Así que eso va a ser algo muy, muy interesante, algo muy novedoso, pero únicamente, quienes van a poder utilizar, esta nueva función, del nuevo Betaflight 4.0, únicamente aquellos, que tengan ESCs, con telemetría digital. Así que eso, es lo interesante, de utilizar esta controladora de vuelo, con los ESCs originales, también del mismo fabricante, o realmente del mismo diseñador, Josh Poshwell, es el diseñador, de estas dos tarjetas, pero quien realmente, le hizo el favor, de fabricarlos, se llama una empresa, llamada Race Day Quads, así que estos ESCs, son de 32 bits, Bell Heli 32, los cuales tienen, telemetría digital, así que voy a poder utilizar, cuando salga la versión estable, ya que a mí no me gusta, utilizar versiones inestables, el filtrado, el cual utiliza, lo que es las revoluciones, de los motores, para ubicar, y centrar, el punto, de filtrado, en función, de las revoluciones, de los motores, así que continuemos, con esta tarjeta, así que, cosas adicionales, a tener en cuenta, en esta tarjeta, en la parte trasera, vamos a encontrar, donde vamos nosotros, a conectar, el voltaje, en la batería, si la vamos a utilizar, como todo en uno, es decir, si vamos a utilizar, ESCs externos, y no vamos a utilizar, una 4 en uno, si no vamos a utilizar, una 4 en uno, conectamos aquí, el positivo de la batería, donde estoy señalando, y aquí, el negativo de la batería, y aquí podemos ver, la resistencia, alta corriente, que nos permite manejar, hasta 240 amperios, en esta controladora, aquí en la parte superior, vamos a tener acceso, a través de este pin, que estoy señalando, 5 voltios, de la tarjeta, y en estos otros 3, nuevamente, vamos a tener que hacer, un jumper, o básicamente, soldar dos puntos, así que aquí, nuevamente, también van a tener que, poner un punto de soldadura, uniendo únicamente, dos pines, si ustedes unen, tres pines, básicamente, van a ser un corto, así que, si ustedes soldan, los dos que están, hacia la izquierda, estos dos que estoy señalando, el del centro, con el que está más, a la izquierda, vamos a seleccionar, 5 voltios, ya les voy a decir, para qué, y si soldamos, aquí estos dos, que están más a la derecha, vamos a seleccionar, 3.3 voltios, esto, por qué, se hizo así, básicamente, para darle más flexibilidad, a la hora de nosotros, conectar un receptor, la parte, de arriba, de la controladora de vuelo, están los pines de conexión, para el receptor, así que, si nosotros, vamos a utilizar, un spectrum, o un receptor, que maneja, únicamente, 3.3 voltios, pues simplemente, ponemos, un punto de conexión, o un puente, entre los puntos, que están, los dos puntos, más de la derecha, y si vamos a utilizar, cualquier otro receptor, que maneja 5 voltios, los dos de la izquierda, y datos adicionales, esto que está aquí, que estoy señalando, es un pequeño potenciómetro, el cual, básicamente, de fábrica, ya viene ajustado, este potenciómetro, usted no lo debe mover, por nada del mundo, ya que este es el potenciómetro, que permite, la calibración, por fábrica, del sensor de corriente, para que ustedes, únicamente, en Betaflight, únicamente, se van a utilizar, la controladora de vuelo, como todo en uno, únicamente, se va a ponerle, 240, allá en Betaflight, en la parte, que tiene que ver, con la constante, de ajuste, del sensor de corriente, ahora, si miramos, por el otro lado, aquí ya no hay nada más, nada más pines, importantes para destacar, tenemos, la controladora de vuelo, la principal, o el integrado principal, F405, sistema de regulación, de voltajes, recordemos, que esta controladora de vuelo, viene con, regulador de voltaje, de 9 voltios, a 1.5 amperios, regulador de voltaje, de 5 voltios, a 1.5 amperios, y también, 3.3 voltios, para receptores, que manejan, esos voltajes, ahora, por el otro lado, vamos a encontrar, aquí rápidamente, cosas para destacar, encontramos aquí, el botoncito, para hacer el boot, es decir, para cambiar, el firmware, de la controladora, y la ubicación, de este botoncito, me parece muy, muy interesante, ya que generalmente, la mayoría, de las controladoras de vuelo, lo tienen, en una forma, en un punto exterior, de la controladora de vuelo, y no sé por qué, ese punto, o ese pequeño botoncito, tiende a dañarse, muy fácilmente, cuando está por acá, externamente, como expuesto, salido, a una orilla, la controladora de vuelo, porque, muchas veces, nos estrellamos, contra una rama, y ese botoncito, básicamente, fácilmente, se levanta, así que aquí, estando, en la parte central, de la controladora, no se evita, que se dañe, con tanta facilidad, ahora, puntos de conexión, muy fáciles de hacer, aquí, como les dije, está el giroscopio, en todo el centro, y aquí podemos ver, la flecha que indica, hacia el frente, así que, generalmente, hacia el frente, está la cámara, así que aquí, están todos los pines, de conexión, más hacia afuera, que tienen que ver, con la cámara FPV, y estos pines, que están, en la segunda línea, más hacia el centro, tienen que ver, con el receptor, esa controladora de vuelo, nos permite, además de eso, ya viene, con un punto de conexión, para conectar, el control, de la cámara FPV, así que, si ustedes tienen, una controladora de vuelo, la cual viene con salida, de control, a través de control remoto, muy posiblemente, que si conectamos, ese punto de control, aquí, donde dice, CAM C, vamos a poder controlar, nuestra cámara, a través, de los controles, o de los sticks, del control remoto, más importante aquí, los puntos de conexión, son muy fáciles, así que, de derecha, a izquierda, nuevamente, el punto de conexión, para el control, de la cámara FPV, luego sigue, el punto de conexión, para lo que es, la entrada de señal, de la cámara, es decir, ese cablecito amarillo, que viene de la cámara, va exactamente aquí, donde estoy señalando, luego, tenemos el punto de alimentación, de nueve voltios, para alimentar la cámara, hoy en día, la mayoría de las cámaras, se pueden alimentar, desde cinco voltios, hasta, prácticamente, todo el voltaje, de alimentación, de la batería, recomendación, si tenemos un muy buen, sistema de filtrado, y muy buen sistema, de regulación de voltaje, supuestamente, es lo que asegura, aquí el fabricante, utilicemos, los nueve voltios, que básicamente, trae esta controladora de vuelo, aquí, no sé si alcanzan a ver, donde estoy señalando, hay un pequeño condensador, este pequeño condensador, está entre tierra, y nueve voltios, así que, eso ayuda también, a tener un voltaje, alimentación, un poquito más regulado, hacia la cámara, así que, aquí está, tierra de la cámara, alimentación de la cámara, y video de entrada, hacia la controladora, de vuelo, es decir, el video que envía la cámara, luego, en la parte de abajo, están los puntos de conexión, para el receptor, y aquí, donde dice, una T, esto lo hace también, muy interesante, tenemos un punto de conexión, para la smart port, es decir, para la telemetría, de la mayoría, de los receptores, FR Sky, que vienen con puerto, smart port, para telemetría, luego, tenemos lo que es, esta S, es de S-Bus, así que aquí, perfectamente, podemos conectar, nuestro S-Bus, y luego, aquí, este que estoy señalando, que es el tercero, no sé si ustedes, alcanzan a ver, que dice, 3.3, raya 5, así que, por eso, es importante, que en la parte de atrás, poner el punto de soldadura, según el voltaje, alimentación del receptor, que ustedes van a utilizar, alimentación, 5 voltios, o 3.3 voltios, para el receptor, tierra del receptor, y aquí, bien facilito, aquí bien cercano, tenemos lo que es, el UR6, este UR6, lo podemos utilizar, para otras cosas, también posiblemente, lo podríamos utilizar, para lo que es, e-boost, o también, muy posiblemente, para Crossfire, así que, si pasamos al otro lado, de la controladora, en la parte de abajo, generalmente, que va aquí, en la parte de abajo, va el buzzer, va lo que es, los puntos de conexión, para el BTX, así que, eso es lo que vamos a encontrar aquí, así que, en la parte más interna, punto de conexión, para LEDs, hoy en día, en las carreras profesionales, se exige, tener LEDs, muy luminosos, en los drones, para que los espectadores, puedan ver los drones, así que, punto de conexión, para LEDs, digitales, tierra, luego, este punto, que está aquí, en todo el centro, que es el tercero, de izquierda, a derecha, es el voltaje, de la batería, buzzer menos, y buzzer más, así que, estos dos que están aquí, son básicamente, para conectar el buzzer, y hoy en día, se está utilizando mucho, el buzzer inteligente, así que, se lo recomiendo, al 100%, no arriesguen su drone, a perderlo, únicamente, por haber utilizado, un buzzer económico, el cual, no es inteligente, y no se va a activar, inmediatamente, la batería, se zafa, así que, este es el punto de conexión, para el buzzer más, buzzer menos, y una tierra, que podemos utilizar, para el buzzer también, en la parte de abajo, los pads más pequeños, son para el sistema, transmisión de video, que aquí, dice el video, que por aquí, va a salir el video, ya con la información, del USD, luego tenemos, 9 voltios, y nuevamente, nuevamente, un pequeño condensador, un pequeño condensador, ayudando a utilizar, ayudando a regular, el voltaje de alimentación, que va hacia el BTX, obviamente, supuestamente, el regulador, de voltaje, de 9 voltios, de esta controladora de vuelo, supuestamente, es muy bueno, aquí podemos ver, un condensador muy grande, otro condensador, 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 tres condensadores, otros dos condensadores, otros dos condensadores, otros dos condensadores, esa controladora de vuelo, se diseñó, teniendo muy en cuenta, poder lograr, tener una señal de video, muy muy clara, muy muy limpia, de ruido, por eso hay tantos condensadores, en ella, así que, salida de video, alimentación, 9 voltios, tierra, y tenemos aquí, un TX4, y RX4, es decir, el UR4, para nosotros, por ejemplo, conectar lo que es el Smart Audio, hoy en día, es indispensable, poder nosotros, controlar, a través de nuestro control remoto, las frecuencias, y las bandas, de nuestro BTX, para finalizar, destacar, de que, en los cuatro ESCs, que están aquí, si vamos a utilizar, esta controladora de vuelo, como todo en uno, con ESCs externos, si utilizamos ESCs, Belgelli 32, también tenemos, aquí el punto de conexión, TX4, en cada punta, en los cuatro puntos, para conectar, la telemetría, a los ESCs, si son digitales, o, Belgelli 32, que tiene la telemetría digital, así que, pensaría yo, que cubrir, todo lo que tiene que ver, con esta controladora de vuelo, si quedó algo por fuera, los invito a que comenten, compartan con la comunidad, que se quedó de pronto por fuera, que valga la pena destacar, así que rápidamente, aquí miremos, el juego, de ESCs, cuatro en uno, de Bel, de Josh Postwell, el cual básicamente, es Belgelli 32, así que aquí rápidamente, podemos ver, entrada alimentación negativa, entrada alimentación positiva, y aquí podemos ver, unos condensadores grandes, ayudando en el filtrado, del voltaje de alimentación, punto de conexión, punto de salida, de señales, y entrada de señales, SJT, en donde se destaca, si que por alguna razón, este conector, se llega a dañar, o zafar, o nuestro cablecito, este cablecito, a veces, tienden como a dañarse, los pincitos, nosotros, podríamos perfectamente, retirar, todo este conector, y en la parte de abajo, de este conector, vamos a tener acceso, a pines de conexión, importantes, que tienen que ver, con el ESC, básicamente, vamos a encontrar, debajo de este punto de conexión, voltaje de la batería, salida, de telemetría digital, motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, y tierra, así que los puntos de conexión, de este conector en particular, de este ESC, de George Palshaw, de Belgelli 32, de izquierda a derecha, vamos a tener, voltaje de la batería, que sube hacia la controladora, telemetría digital, por ser Belgelli 32, que sube hacia la controladora, luego vamos a encontrar, lo que es, tierra, luego un punto de conexión, que no está conectado a nada, no conector, y luego, motor 1, motor 2, motor 3, y motor 4, general, ese punto de conexión, no conexión, que no está conectado, en algunas controladoras de vuelo, sube 5 voltios, cuando tienen BEC, pero este no tiene BEC, ya que es diseñado, pensando, en usarse, con la controladora de vuelo, de George Palshaw, la cual ya tiene el BEC, allá arriba, si la miramos, por la parte de atrás, vamos a ver, todo el conjunto de Mopset, y más condensadores, más condensadores, para ayudar a filtrar, él lo que hizo, fue básicamente, meter condensador, en cada espacio, que pudo, y le fue posible, meter condensadores, para ayudar en la filtración, así que eso fue todo, por este video, espero les haya gustado, un poquito largo, como todos mis videos, espero no haber dejado, nada por fuera, haberles compartido, lo más importante, para que ustedes, puedan revisar sus montajes, pero yo estaré haciendo, el montaje de estas, dos tarjeticas, en el siguiente video, completamente, bien detallado, por si ustedes, de pronto, les quedó alguna duda, al respecto, esto es muy fácil, esta controladora, y SC, simplemente conectar, conectar los cables, controladora, SC, hacer unos poquitos, soldaduras, y estamos listos, para volar, hasta la próxima, like, like, y muchas gracias,